El rector de la Universidad de Cantabria y el equipo de internacionalización han mantenido un encuentro con estudiantes internacionales de posgrado becados a través de convenios con diversos programas e instituciones. La Fundación Carolina, la AUIP, la Agencia Iberoamericana de Posgrado, Fundación Mujeres por África, programas de Erasmus específicos. Es un acto siempre muy importante porque es cuando me encuentro con una gran parte de los estudiantes internacionales de diversos países, muchos latinoamericanos, muchos ahora con el Erasmus, también americanos, norteamericanos, africanos, asiáticos, y son todos los estudiantes que están en los diversos programas de máster, de posgrado y de doctorado. Por lo tanto, esto es verdaderamente muy importante porque es un poco la parte de mayor especialización de los estudiantes internacionales. Y a mí me sirve, y creo que a toda la universidad este encuentro, le sirve un poco como termómetro de cómo estamos haciendo las cosas en este último nivel de formación de las titulaciones oficiales. I'm glad I'm studying at the University of Canterbury because its environment is so vibrant and it's enriching, supporting the international students. I'm studying physics of the cosmos and particle physics, and then the studies so well has been so, so interesting. So it's been a lot of wonderful experiences, I mean, very good, and people here are very friendly. I solicito for more international students to come here and study. The learning basics, the learning knowledge here is very solid, and you get to know a lot of things. Thank you. Hola, mi nombre es Daniela Ortiz, soy de Ecuador, estoy en un programa de doctorado en Biología Molecular y Biomedicina, pertenezco a la Universidad de la SAI en el Ecuador, y pues Santander me parece una ciudad increíble, y la Universidad de Cantabria hermosa tiene una infraestructura increíble, así que muy contenta con estar aquí.